Bueno, ahí está Cristian Bolaños, Cristian Bolaños Navarro, que es el protagonista del día de hoy, juega en el Ica Star, goleador del torneo pasado en el fútbol de Costa Rica. ¿Regresa o no regresa? ¿Piensa en selección o no piensa en selección? Revisamos a Cristian Bolaños. Cristian Bolaños, capitán del Deportivo de San Pisa, levanta la copa. Bueno, la verdad que siempre ellos me habían estado escribiendo, me lo había intentado como tres años para ser sincero, pero bueno, yo les dije que no era el momento, que tenía que esperar la mejor opción. Y bueno, creo que tanto Zapriza en su momento como ellos me abrieron las puertas y no me pusieron ninguna traga. Obviamente, para mí era un reto, era una oportunidad. La medicología que utilizan acá siempre se basa en que todo sea intenso, en cortos tiempos. En Costa Rica no creo que todos hagan lo mismo, pero con la experiencia que yo he tenido en Zapriza, los entrenadores que han pasado han intentado hacerlo, han intentado cambiar esa metodología, porque los partidos son así. Y obviamente, cuando se va de la selección, es cuando más se sufre, porque el ritmo de competencia es bastante intenso. Y es cuando a uno como jugador, lamentablemente, le pasa factura estando en Costa Rica, porque el ritmo del torneo no es tan alto, no es tan competitivo. Y eso uno lo resiente. Yo soy un costalicense más. Sé que están en una situación complicada, en el sentido de que están en contra de tiempo. Y ese es el mayor problema que hay ahora, porque el entrenador que hubiera asumido el cargo después de lo que hizo Matosas, le dejó un problema muy grande. Y yo creo que de ahí viene todo. Así que justamente ahora, echarle más problemas o hablar mal de la selección o hablar mal de los jugadores y poner cosas extra que no vienen a ayudar, yo creo que nos vamos a perjudicar todos como costalicenses, como país. Es un anhelado de escuchar que la afición me quiera tanto, a pesar de que ya tengo nada en la que no debería estar pensando en la selección. No debería tener esas mariposas en el estómago, porque al final yo me muevo a base de todo este tipo de situaciones que tiene el fútbol. Y el día que deje sentir esto, pues me voy a retirar y bueno, la selección va a estar ahí. Yo creo que en el momento que Ronald quiera hacer el llamado de cualquier jugador, lo dudo que alguien le vaya a decir que no. Todo tiene un tiempo para poder adaptarse, no es sencillo, no es fácil venirse los dos primeros años, porque dejas los amigos, dejas las pulperías, dejas andar en bus, las distancias cortas, la comida, el idioma. Y todo eso a nosotros como tico nos afecta, de entrada nos afecta. Y culturalmente nosotros nos encontramos con una situación en la que nos podría hasta chocar, en el sentido de que las personas acá son muy directas y en Costa Rica a veces cuesta encontrar ese tipo de personas. Y en el fútbol cuando uno viene acá, pues te dicen las cosas como son, cómo tienes que entrenar. Y esa es la parte de adaptación en la que hay que acostumbrarse, porque la calidad del jugador costarricense es muy grande y siempre hay buenos jugadores, pero creo que a veces se pueden confundir cuando escuchan que son buenos jugadores y cuando salen traen ese chip de que son buenos y cuando vienen acá, la competencia que tienen son mejores tácticamente, son más fuertes, son más rápidos. Y tal vez no entienden esa parte en la que hay que competir, hay que prepararse bien, hay que entrenar bien todos los días, pero bueno, no sé, últimamente no sé qué pensarán, si creen que las cosas han sido fáciles para muchos de nosotros que han visto, pero la realidad no es esa, la realidad es que nos ha costado muchísimo. Lo que le admiro a él hasta el día de hoy es el espíritu de competencia, ¿verdad? De luchar, de que siempre pasa algo, siempre critican, siempre hay presión afuera y él siempre ha demostrado, ¿verdad? Siempre ha salido adelante y yo creo que ese es el día de vivir de un jugador de fútbol. Para mí sería perfecto, ¿verdad? Que llegara ese día, ese momento, pero bueno, no sabemos qué va a suceder en un futuro. No sé si esa prisa más adelante se lo vayan a plantear. El fútbol es muy cambiante y bueno, yo hoy en día estoy en Noruega con 36 años y 6 meses, así que el fútbol me sorprende y ya veremos qué va a pasar. Obviamente tengo las puertas abiertas en esa prisa, quedo en buenos términos. Será muy bonito tener ese privilegio de poder retirarme en el club de mis amores, en el cual crecí, gané todo, me dieron absolutamente todo y ahí pude forjar mi carrera. Bueno, ese es Cristian Bolaños Navarro, varios elementos que aborda lo de Matosas. Él siempre tuvo un recelo y lo ha hecho público con Gustavo Matosas y su etapa en la selección mayor. Prácticamente dice que el que viniera después de Matosas iba a tener una bronca, pero bueno, no sé. Y yo creo que el futuro profesional de Bolaños sigue estando ahí como en el aire.